Estaba hablando de renegociación de contratos y hasta la fecha no se ha llevado a cabo. Ese es parte del camino y deberíamos de haberlo comenzado ya, porque las decisiones que se deben de tomar para el rescate del sector electricidad deben de ser hechas o tuvieron que haber sido hechas, de hecho, hace ya meses atrás y no hay nada todavía de frente. Por lo tanto, efectivamente, ese proceso de renegociación que tiene que ver con lo voluntario de cada uno de los relacionados debe de ponerse de manera abierta, pública, para entonces poder llegar a acuerdos y que esos acuerdos permitan precisamente solventar parte de los problemas del sector electricidad. Pero no es lo único. Es obligatorio ir y atacar las pérdidas no técnicas y lograr en el mediano plazo llevarlas a no menos del 15%. Junto a eso, reperfilar la deuda actual de más de 90 mil millones de lempiras y, por supuesto, algo innegable, la ANE no puede seguir operando o no puede mantener el modelo de gestión que ha tenido en los últimos 20 años. Debe de haber una modificación en el marco de la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia económica. ¿Y cómo hacer para que se revisen estos contratos y al final no traigan repercusiones en demandas para el Estado? Bueno, precisamente, la renegociación de contratos es en el sentido más amplio de la palabra. Los contratos son legales, de hecho, y son ley de la República. Por lo tanto, el proceso de renegociación debe ser voluntario entre las partes y se debe llegar a mutuo acuerdo. Pero hay que comenzar y hay que hacerlo. Desafortunadamente, todavía ese proceso no se ha realizado. No se ha realizado y, repito, llevamos más de una década de estarlo esperando. ¿Qué otros segmentos consideran ustedes que son importantes atacar para recuperar a la ANE? Bueno, sin duda alguna, de entrada, con la renegociación de contratos está también la obligatoriedad de atacar las pérdidas no técnicas, sin duda alguna. El cambio en el modelo de gestión del ANE no puede seguir la ANE operando de la manera que lo ha hecho en los últimos 20 años. Debe haber una transformación de ese modelo en el marco, repito, de la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, evidentemente, lo que viene de aquí adelante debe de estar enmarcado en procesos de licitación altamente competitivos, no solamente para el tema de energía, sino también para otros bienes y servicios necesarios en la cadena de valor del sector electricidad. Esperamos entonces que se tomen esas decisiones de manera inmediata para que en el mediano plazo podamos tener las soluciones necesarias y poder tener entonces un sistema eléctrico altamente fortalecido que sea soporte, que sea base del proceso de desarrollo humano del país.